Música 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 Ya se van, ya se van, el pueblo lo digo ya Ya se van, ya se van, todos vamos a marchar Ya se van, ya se van, es que 14 no más Ya se van, ya se van, y los otros donde están Ya se van, ya se van, yo no sé que pasará Ya se van, ya se van, pero vamos a luchar Ya se van, ya se van, y si no se aclara ya Ya se van, ya se van, entonces vamos a pelear Música Dame luna, siga lo que esto es ya Se te mando, ve lo que esto es que con los modos de la escala Yo hago lo que me interesa la cara Música 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 Ahí te lo dejo armadura, pa' que me le de con el pez martillo Música Música ¿Qué quieres seguir ahí? Que se van, que se van, que se van, o de vez nos invadió Que se van, que se van, que se van, gracias a Dios es su foto Música Lloran mis cachindas como lloraban los negros en los campos de algodón Del sur de los Estados Unidos, así llora mi pueblo dominicano Música 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 Música